Tu mañana Dale audio ¿Cuáles son esas fuentes que ha identificado el equipo económico para poder hacer posible estas propuestas de campaña en un contexto económico difícil como el que ven frente a la República Dominicana? Sí, mira, desde el primer momento nosotros hicimos una evaluación del presupuesto y determinamos que había una disponibilidad de alrededor de 150 mil millones de pesos alrededor del 3% entre 150 y 125 mil millones de pesos a partir de revisar la calidad del gas y de revisar todas las fuentes de gas Hemos hecho dos ejercicios de revisión del presupuesto y hemos determinado en los dos ejercicios que estamos hablando entre 2.5 a 3% del PIB El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un ejercicio parecido y ellos encontraron 3.8% ¿Qué es eso? Bueno, estoy refiriendo a dinero mal gastado, corrupción sobre precios, desviación de fondos Tanto es así, por ejemplo, que el gobierno ayer, antes de ayer cuando presentó el presupuesto complementario ellos habían encontrado 29 mil millones de pesos No sé si lo vieron Sí, claro O sea, ellos encontraron una fuente de recursos nueva de 29 mil millones de pesos Y lo encontraron mágicamente Nosotros hemos hecho el ejercicio y habíamos encontrado alrededor de esa cifra que les mencionaba anteriormente alrededor de 125 mil 150 mil millones de pesos Un 1% del PIB son 50 mil millones de pesos Así es, buenos días Entonces eso era simplemente revisando la línea por línea Porque esto es un ejercicio que hay que hacerlo línea por línea Para poder identificar los recursos Tú sabes que en el presupuesto el diablo están los detalles Es uno de los grandes desafíos del presupuesto que hay que trabajar con mucho cuidado los detalles Y ahí tú vas a encontrar los recursos Así es, buenos días Miguel, un placer y un honor que estés con nosotros Mi admiración para ti Mire, hablamos de unos más de 100 mil policías y militares 135 mil Aparte de los activos, los que están en reserva y ese tipo de cosas Estamos hablando que el presupuesto de este año contempló unos 17 mil millones Específicamente para solidaridad Eso es sin los programas sociales de las demás instituciones públicas ONG, casi 2 mil millones Y ese tipo de cosas Estamos hablando de que Luis propone una reducción de impuestos Si lo llevamos a 500 dólares esos policías y militares A la tasa actual estamos hablando de unos 29 mil millones de pesos Si lo multiplicamos por 13 Estamos hablando de unos 48 mil millones Duplicar solidaridad, solamente solidaridad Estamos hablando de unos 32 mil millones Ya estamos hablando de unos 60 mil millones por esa vía Los desempleados son unos 2 millones Ahora mismo, un millón y pico Cuando tú le sumas a las MIPIMES que están por ahí Son unos 2 millones promedio Un sueldo de 10 mil pesos son unos 20 mil millones Estamos hablando solamente en dádivas unos 80 mil millones de pesos Bueno, pero tú tuviste el cálculo que hemos hecho de la disponibilidad de fondo Te repito, el gobierno ayer encontró 29 mil millones de pesos Sin hacer mucho esfuerzo Sin hacer mucho esfuerzo Nosotros estamos hablando de revisar todas las partidas de gasto Y hemos encontrado, ya lo hemos hecho el ejercicio Dos veces lo hemos hecho Lo primero revisamos 6 mil 400 líneas de gasto Y encontramos 150 mil, 125 mil millones de pesos ¿No puedes citar una de las principales? Si es posible De las líneas de gasto del gobierno No, tú tienes por ejemplo Tú le avisas, vamos a suponer Compras Pero no con grandes compras De papel Hasta Lápice Hasta gasto de combustible Hasta viajes Dietas Compras en general Todo, una por una Fue revisar uno por uno los ministerios Y se encontraron Esa disponibilidad Simplemente No había forma de explicar Es un renglón de gasto Que estaba así en este año Y el año que viene Le ponían mil Señores Ustedes acaban de oír No más palabras Magistrado Ustedes acaban de escuchar Que hoy Ministro de Economía Planificación y Desarrollo Miguel Seara Jato Cuando nos dijo hace un par de meses aquí Que ellos tenían identificado Entre 125 mil Y 150 mil millones Pero fácil Que ellos lo tenían Para tenerlo disponible Solo con el gasto público Que tenía el PLD De desorden Ellos organizando eso Y que el PLD Encontró 29 mil millones Relajando En el presupuesto complementario Pero ustedes lo acaban de oír Eso no lo dije yo Entonces yo no entiendo Cómo el asunto Ojo Ojo Mira tú Al como está Pero usted tiene que haberle dado sueño Obligado José Señores Estamos hablando Profesor No tiene que aclarar a la gente Que eso no hace tres años Ni dos Eso fue en plena pandemia Va para adelante Luis Porque hay gente Va para adelante Que quiere justificar esta vaina Quiere justificar esta vaina Diciendo Ah pero que la pandemia Que se yo que Yo la justifico No Ese no Ese discurso No eso fue de ahorita En medio de la pandemia Oye lo que dijo 150 mil millones Tenemos identificado ya Que solo en el desorden Que tiene el PLD Se pueden recuperar Y él no puede pedir perdón Y oye Y oye Peor aún dijo Ese ejercicio lo hemos hecho dos veces ya Que no fue uno Y ha sido línea por línea Dos 150 mil Y entonces ahora le quieren meter Vuelvo y repito No es un enema no Un espéculo No Sin grasa Al pueblo dominicano Oye Solo con espéculo Sin grasa Sin lubricante Yo creo que Vamos a vender uno Yo creo que Oye esta vaina Yo creo que las medidas Que está proponiendo el gobierno Son razonables Y lo voy a explicar Te voy a mandar esta vaina atrás Mira Mira Sigue durmiendo mejor Sigue durmiendo mejor Señores Vamos a ver la encuesta Vamos a ver la encuesta Cuidado profesor Profesor No pierdas la cordura Profesor 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 Es un hombre que Vamos a ver la encuesta Vamos a ver la encuesta Igual que el colombiano Dando clases por internet Vamos a ver la encuesta Para abrir la línea A ver que opina la gente De lo que nos dijo Miguel Sarajato Hace dos meses Y oye ahora Uno tose con guitarra Seré irracionalmente racional Vamos a ver la encuesta Vamos a ver la encuesta Cómo va Y tírame los teléfonos Mira Apoya el llamado Protesta en la Plaza de la Bandera No 65% Sí 35% Está bien Vamos con los teléfonos José Tírame el bumper De los teléfonos Comunícate Exprésate Y denuncia Llama a la cabina De tu mañana Al 809 508 6115 Bueno Vamos a ver Qué opina la gente Buen día ¿Quién nos habla Y desde dónde? Buenos días Elvin Castillo José Molina José ¿Tú viste a José Molina? ¿Viste a Miguel Seara? Sí, sí, sí Es un charlatán A mí Mire Elvin Castillo Sí Doble morada Doble morada Elvin Castillo Mire Usted sabe que yo soy Estuvo en el ligado De transporte Y El gobierno También puede Que Daniel lo prometió Nunca lo hizo Y uno de los Fracasos de Daniel Fue el transporte Organización del transporte Colocó a Francheca Francheca Apoyó el desorden En las rutas Mire Las rutas ¿De quién son? Elvin Castillo No Son del Estado ¿Verdad? Sí, claro Así es El gobierno Lo que tiene que recuperar Las rutas Y decirle A partir de marzo Todos los choferes Vamos a organizar las rutas Tienen que pagar Anualmente Un permiso de circulación De 5 mil pesos Y los choferes Lo pagan Tienen que pagarlo Porque es de que ellos viven Ellos usan el suelo Y las reglan a la calle Y hacen de todo Y desorden Entonces Eso le garantiza Que se le dé un permiso Autorizado El que no tiene ese permiso No puede transitar Ni montar pasajeros Los vehículos también De que De carga De que cargan De que cargan Cosas De vibres Los motocochos Ponerlo más flexible Dependiendo De la categoría De transportista Y puedes recuperar Más de 10 mil millones de pesos Bueno Gracias José José Buen día ¿Quién nos habla Y desde dónde? Había Elvis Julio De este lado Julio ¿Viste el video De Miguel Seara? Ay hermano ¿Qué te parece? Él no lo vio Quítate tú Pa ponerme Yo tal No escuchaba ¿Verdad? Fania El Start Difícil Pero esa es la realidad Nada El asunto Es como Dijo La elegante joven Danilo Caminero Claro Una cosa es con violín Y otra con guitarra Pero como dice Uno de los miembros El Start Alfredo Creo que se llama Aquí estoy yo Con el tema De la memoria Y lo difícil es que todavía No han pasado los 100 días Pero qué vamos a hacer Son ellos solos Los que están haciendo Su tollo Es complicado Gracias Juan 8 sobre 9 5 0 8 Uno no quiere venir aquí Y levantarse Hasta trazándole pauta Ni estar recordándole cosas Pero concha Uno decía De darle los 200 200 días de tren Buen día ¿Quién nos habla Y de dónde? Buenos días Mi hermano Elvin Un saludo En cabina para todos ¿Quién me habla Y de dónde? De la Cruz De la Cruz De la Cruz ¿Viste el video De Miguel Seara? Yo lo oí Es un salado No así no No le digas así Pero se pasó Se pasó Ese tipo Un cómico Un cómico Eres hace dos meses De la Cruz Nunca nos dijo eso Aquí Pero yo lo vi Mi rey Yo lo vi Adelante De la Cruz Elvin Una pregunta ¿Cuándo ustedes cumplen El primer año? ¿Cuándo fue el primer día? El 7 de enero Mañana cumplió Un día después de Reyes Así mismo Así mismo Lo pueden mandar el día 6 Mi hermano De la Cruz Lo pueden mandar el día 6 Y lo recibimos Está bien hermano Está bien Mi hermano Sí Elvin Sí Sí Te escucho hermano Ok Mira Hay un problemita Y es que cuando Un gobierno Empieza a recibir Dádiva De empresario Se complica Se compromete Eso pasó En España Yo duré 11 años Viviendo en Barcelona Ahora yo vivo en Alemania Por un asunto laboral Eso pasó en España En el 2008 Cuando entró Rajoy Cuando Rajoy ganó Empezó a tomar Una serie de medidas Que solamente Afectaban A los de abajo Ya Una de ellas era Que a nosotros Nos tocaban 40 días De prestaciones Laborales Por cada año Cotizado Automáticamente Rajoy subió Empezó a decirle A los empresarios Que si podían Demostrar Que en ese año Ellos no ganaron Dinero Podían hacer Un despido Masivo Oye El papel Lo aguanta todo Yo como empresario Ah Este año Me fue mal Y empiezo A poner gente Ahí Para afuera Sin darle Sus prestaciones Ya tú sabes Luego Eso Que sucedió Con el tiempo Vino un despido Masivo Y es porque Vino la crisis De España A partir del 2008 Los empresarios Truqueando papeles Y truqueando esto Y truqueando por aquí Un montón de cosas Gracias hermanos De Alemania Buenos días ¿Quién nos habla Y desde dónde? Bueno se cayó Buen día ¿Quién nos habla Y desde dónde? Muy buenos días Bendiciones Ese panel Profesional Luis Desde la Florida Gracias Luis 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 ¿Viste el video De Miguel Seara? Bueno Yo no sé Si ustedes Han escuchado Una salsa Que dice Dime Mira La careta Careta O sea Hay que quitarle La careta No solo a él También a Prisbol Ustedes tienen Que buscar Su video Sí A José José Rijo Óigame señores Sí, sí José Rijo Increíble Señores El pueblo dominicano Abra los ojos Oye Han cambiado Totalmente Lo estaba buscando Ahorita lo estaba oyendo A Prisbol Oye Yo dije Pero este no es Que yo conocía Es el Ocho años Dando tesis Y otra cosa Muy importante Mi pueblo dominicano Y ustedes Porque ustedes Están orientando Bien a uno Los partidos políticos Ya no son políticos Son administradores De los burgueses Yo no soy comunita Pero ellos Lo han comprado Todo Bueno Están gobernando No para el pueblo Sino para esa cáfila Bueno Que Dios lo bendiga Gracias hermano Desde la Florida Buen día ¿Quién nos habla Y desde dónde? Con él De La Vega Con él Hace falta Alfredo ahí Con él Viste el video De Miguel Seara Con él Lo que falta Por ustedes Va a ser lo grande Alfredo tiene Está En emergencia De un centro médico De la De la 27 Ah Lo voy a ver Porque no está aquí hoy Con él Escucha Escucha Duerme Cuando Cuando le están Cuando están tirando Como se dice Albolito de Navidad Estuvo adurmiendo Con él Escucha este videito Con él Escúchalo aquí 15 segundos Tenemos que trabajar Por un gobierno Honesto Por un gobierno Que no cobre Más impuestos Sino Que gaste bien Los recursos Que los inviertan Correctamente José ven aquí Ven aquí Que no se escucha bien Este video Lo van a oír Ustedes el año entero Estoy con ese muchacho No más impuestos Peña El que llamó A eso es lo que hay que hacer Hacerle ver al gobierno Que en realidad Hay muchas maneras De recoger impuestos El hijo mío De 16 años Se pone a recoger Impuestos Para Para los fondos Para la policía Y se resuelve La policía Lo que pasa es Manuel ¿Quién tumbó A Juan Vos En el 63? El mismo Es un pueblo Muy olvidadizo Los mismos Que están ahí hoy Dirigiendo Ok Esa es la historia De nuestro país Eso no se trata De cambio Ni de nada Eso se trata De la historia Que no Queremos leer Por lo menos Ni ver Paquito Que es lo mínimo Que podemos ver Cualquier ciudadano Cuando aprendamos eso Y aprender la historia No cometeremos Los errores Que hemos cometido Como los de hoy en día Buen día ¿Quién nos habla Y de dónde? Buenos días Sí, buenos días Se escucha mal hermano Vuelve a llamarnos Buen día ¿Quién nos habla Y desde dónde? Bueno Elvi José Molina Elvi Dime José Yo quiero Como este toque De queda De la mañana Y lo escuchan Todos los funcionarios Principalmente El ministro de salud Pública Y el presidente De la república Y el presidente Alvaje Mire, yo tengo Un problema de salud De la circulación Yo tengo 325 libras Y eso da pena Que aquí la población De obesidad Está creciendo Cada día más Y aquí no es un centro De resonamiento De resonamiento Para hacerle Una Un Un resonamiento Magnético Una resonancia Una resonancia Que coja más 250 libras Aquí no pasa 100 y 300 libras Ni de 395 En este país Hermano Y eso da pena Pero tenemos La alcaldía Que no quiere Que la gente Haga ejercicio Y le quiere cobrar Que yo le hago Llegar un mensaje A esas personas Sí, sí Pero mire ¿Cómo es? Déjame el número En privado Ahora Te vamos a tomar El número Por el whatsapp Por el whatsapp Por el whatsapp Sí, buena Yo te voy a mandar La foto Buen día ¿Quién no sabe Desde dónde? Mira, yo no tenía Buen día Te estamos llamando De cabarete Cabarete VIP Cabarete Bienvenido hermano Mira Yo te voy a hacer Un simple comentario Nosotros Los ciudadanos De aquí De la República Dominicana Estamos haciendo la cosa Muy pacíficamente Hasta un día Ya aquí la justicia No sirve Ya la justicia Hay que cogerla por la mano Cuando yo tenía Que cobrar un dinero Yo iba a la justicia Todavía estoy esperando 7 mil pesos Por dos años Y para yo poder Recuperar mi dinero Hoy en día Tengo que darse Las granas Si yo fuera Yo Estuviera en Santo Domingo Tuviera eso De Odebrecht Con un grupo Ya tú sabes Afuera Dándole fuego No, no Así no Cabarete Así no Sí Buen día ¿Quién nos habla Y desde dónde? Ah, yo se lo digo En el Pacheco De Dallas, Texas De Dallas, Texas Pacheco Bienvenido a tu mañana Ya hay tiempo Que me daño Marcar Nunca he podido Comunicarme con ustedes Ah, pero bienvenido Bienvenido Por primera vez Estoy marcando Porque Tenía tiempo Que quería marcarle Porque hubo Hubo un tema Que quería Opinar Sí Sobre Danilo Medina Sobre lo que pasó En la conversación Que cuando tuvieron El mire De la grabación Sí, la reunión Sí, la reunión Y algo que me indignó De él Que le habían dicho Varias preguntas Sobre la corrupción Que tenían Y él decía Que no había nada Que cuál corrupción No había nada Que cuál era la corrupción Y ahora Están Todos Están De Daniel Medina Y el Janalai Yo pienso Que Que lo que está haciendo Abinadel Hasta ahora mismo Ha sido la cosa bien Pero Con lo que está haciendo Sí le puede bajar Un poco de punto Pero yo pienso Que a lo mejor Hay que dar un tiempo más A ese presidente Porque Lo que está haciendo Por el momento Esa es lo que Prácticamente Está ayudando Bastante al pueblo Gracias Don de Texas Buen día ¿Quién nos habla Desde dónde? Espera Me está llamando aquí Buen día Buen día Sí Contigo Contigo Te doy a tu audiencia Arístides Adelante Arístides Aquí en Santo Domingo Mira hermano Es verdad Que el gobierno Aún no cumple Cien años Cien días Que por un asunto De prudencia Deberíamos Esperarse Con paz Espera Pero el pueblo Sigue esperando Que La denuncia Se convierta En En hechos Es decir Hay un presupuesto Que se está planteando Y es verdad Que hay que buscar dinero Ahí yo vi Una publicación Del diario Libre Donde se publican Unos sueldos Astronómicos Una ligera revisión De estos suelditos Bajar Por el país Y no queremos Presos Lo que queremos es Que le quiten Los bienes A los que Supuestamente robaron Digo supuestamente Porque todavía No se ha comprobado Pero en campaña Se dijo tanto eso Gracias Bueno Gracias Me está llamando aquí ¿Quién lo llama ahí? Miguel Seara Hatton Está llamando Porque le doy un mensaje a ustedes Que ya él no se llama así ¿Y cómo él se llama? Mateo el recaudador Que andaba con Jesucristo Esa es él ahora Señores Vamos José Ponme el número de WhatsApp Que la gente lo está pidiendo El número de WhatsApp Para ahorita Más tarde Leer los mensajes Que nos envíen A través del WhatsApp También ¿Verdad? Ahí está Ahí está el número de WhatsApp Vamos a hacer Vamos a hacer un contacto ¿Cómo que los tipos Cambian de un momento a otro? Tu mañana Bye cachicha No